Ok Ok Sniper Chocón es mucho más sencillo Restore shields, excelente Finish top 10 Excelente, ok Van a estar buenos estos Espero La primera partida siempre está a siglos Se me había olvidado ese detalle ¡Ah, no! ¡Ah, no! La primera partida se tarda siglos ¡Dios mío! Imagino que el algoritmo de Apex Está viendo qué verga hacer conmigo No ¡Shit! Le mandé mensaje Ok Hoy Tengo fe Esperanza Y sueños No vale tanta verga como siempre A ver qué pasa No sé muy bien usar a Watson No sé muy bien usar a Watson Pero creo que De las leyendas que tienen que ver con Encarcelarse En un solo lugar Y esperar que todo el mundo muera Por el contacto con las cosas que dejo En lugar de lo que le hago Es creo que de las mejorcitas Catrice también es buena Pero Necesita más castigo Su Su tactical Fuera de broma Creo que nunca he caído En su tactical O sea Muy bien Crush y absolutamente Casi todo el fanbase de Apex Hora de hacer lo que podamos Claramente Está a la par con Loba Uno vería Uno creería Que Loba tiene la ventaja Por Un agradable Cabo Pero Cada quien tiene gustos diferentes Todo este mapa solo Todos los mapas solo Son horribles Pero bueno Quiero hacer esto rápido Así que Mejor aquí La vieja confiable Me enredo luego Con su tactical Pero No, no, no No Esto va a ser horrible Bueno Tengo que jugar con ella dos veces Ok Ok Después de esto Voy a subir Ah Suena el reino Excelente Esto lo de la escopeta No puedo esperar a fallar siete veces Al mismo tiempo Ok 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 Totalmente honesto No voy a usar el tactical de esta morra Así que estoy en una ventaja Inconmensurable Tengo que quedarme en la mente Lo de no necesariamente tener que estar Haciendo eso, ya me lo había quitado Y había mejorado Bastante Pero no sé que pasó esta temporada que tuve una regresión Con varias Cosas Yo sí que cada vez me siento más confiado Que antes En algunas cosas, no en No en lo que debiera Sigo creyendo que usar a Mirage Es la mejor opción Para jugar solo Sigo creyendo que también es una tortura Jugar solo Pero también quiero facilitarme El rank No sé Lo considero lo que estoy haciendo como Cuando Goku Usa sus Ropa con peso O entrena con peso extra Con gravedad extra Y después todo se hace exageradamente sencillo Por cierto, en la vida real Si van a hacer eso, háganlo con mucho cuidado Porque pueden destruirse las articulaciones Porque pueden destruirse las articulaciones Lo dice alguien que se destruyen las articulaciones Por más o menos hacer eso Lo siento, prefiero la Mozambique No he tenido el mejor Tino Le he estado cagando mucho A la hora de No sé No sé No sé por qué me ha pasado esta semana Esta semana Esta temporada Pero no he jugado nada Nada bien Y si he tenido ganas O sea, de hecho Desde que he estado jugando solo Le he encontrado más gusto a Apex Lo cual no está bien Porque no es un juego para jugarse solo Pero Alguien quiere engañar La verdad es que lo he disfrutado mucho más Sobre todo porque Sobre todo porque he tenido que Como que lidiar con mis malas decisiones Y eso sea que me haga como más sensible A no tomarlas Como que no desviar la culpa Ha sido muy útil para mí Ya Voy a tratar de buscar conflicto Y no que el puto conflicto me encuentre a mí También me ha dado por estar Disparar la No, no sé Empecé a No, no sé qué ha pasado Ah, qué tiempo Ah, qué sabor, sabor Tienes, culé He estado corriendo con el alma Con el alma Con el alma Que eso es algo que me han estado mencionando Y ya no hacía eso No sé qué pasó Pero ya no voy a pensar en eso Porque Me voy a sugestionar Oh, qué la... Oh, come on Esta es la mejor arma del juego Bueno, no voy a cambiar las balas No tengo una buena leyenda Para no rotar inmediatamente No, no, no Ah, la cambié por... Sí, uff Fue la... Bueno, aunque estaba haciendo el maldito reto Ah, aquí fue donde la otra vez me encarcelaron Como Mirage Pshh Pshh Tan cerca Me olvidé de haber quedado con la escopeta Pinche rajón Esto es una pésima idea Pero necesito hacer el reto No tengo ninguna especie de protección Oh, boy Podría empujar eso Oh 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 No, mamis Uh-oh ¿Qué? Ah Buena, me lo estaba dando el otro equipo Ah Ah, qué weys Creo que como esta morra tengo que... Es que ni siquiera tengo como la experiencia de... Utilizar su... Su tactical Como que me trabo con los putos dedos Creo que no está bien No va, cochinos ¿Qué pasó con lo de meta? ¿Qué? A la bestia Un billón de dólares Eso es demasiado Gracias. Reitero, me encanta la gente que contesta semanas después, como si no hubiera pasado ni 5 segundos. Me da risa que me quisieron empujar la loba y la Ramprad y le salió cola por culace. Eso es el karma que existe en Apex, por eso luego no me gusta hacer cosas culace en este estúpido juego. Porque de verdad tiene un sistema para castigarte, por divertirte. Y tengo como más de 40 horas que lo demuestran. ¡Ah, hay una Maggi! ¡Wow! Ok, terminemos con esto rápido, ya quiero intentar jugar B. Estoy literalmente practicando como coños utilizar el puto tactical de esta morra. Esta escopeta, esto no va a servir para nada. Skull piercer. No me gusta usar el rifle de carga. Pero por ahora... ¡Ah! Excelente. Aunque eso sí, en los primeros segundos de este juego para derretir a gente con escudo blanco o hasta azul, el rifle de carga es lo mejor que te puede pasar. Pero como tengo el Tino con alguien con escasas facultades mentales, mejor me alejo de los snipers. Al menos por ahora. Estoy bien de todo, ya voy a ir. Anunciándole absolutamente todo el servidor que estoy aquí. Más ruido no pude hacer porque no fue a propósito. De verdad que... No se me olvidaba... Eso de guardar el alma. El alma. El arma. No sé por qué última vez. ¡Qué pedo! Bueno, esto es con Catalyst no jugué tan mal cuando lo estuve usando. Tan... La leyenda bastante divertida. Pues le pueden arreglar un par de cosillas. En la última actualización se le hicieron counter de Seer. Además del Tactical. El cual está bien. Esto que Seer tiene demasiado poder. Warhacks legales Eso no está chido Ok, por aquí pasó gente No fucking shit Pero donde se fueron Eso es lo Interesante de mi situación Si los estoy siguiendo Tengo medianamente la ventaja yo Pero con una habilidad Para soñar No tengo mucha ventaja A menos de que por algún malto milagro Pudiera aventarlas Mis... ¿Se aman? Las redes esas Bueno, si lutearon por acá Que sí que se fueron para allá No es una muy buena zona Para jugar solo así que Buen poco como sea No me interesa Ganar o lo que sea Con esta Morrilla Bueno, juguemos bien Juguemos bien Wow Tengo que pasar más atención A estos mapas Wow Me espanto De una forma repugnante Por si no se vio bien Mi corazón se detuvo A ver Este juego se convierte En un puto juego de terror Cuando juegas solo Todos los juegos Donde normalmente juegas con gente Cuando juegas solo Todos se transforman Porque sabes Que no tienes a nadie Cuidando tus flancos Eso puede ponerte nervioso Si, ahí están A ver si los puedo ver por afuera O hacer la de Tercero incómodo De tercera rueda Creo que la segunda opción Es más divertida Vamos Llega antes de que se mueran Me imagino que el equipo Que se pone aquí Está chocando con el equipo Que venía desde allá Gerardo El único jugador Que quiere utilizar Nosotros shit aha aha me di cuenta demasiado tarde que le estaba disparando al piso dijo a las cajas y volví a hacer lo mismo volví a apuntar en lugar de apuntar desde la cadera que molesto recuerdo que la temporada pasada al menos no lo hacía tan seguido es que explicarme un poco cuando apuntas desde la cadera y no desde ay no se como se dice en español no con la mira mamón eje regularmente ves como se puede decir te puedes mover mejor y tienes más no control del alma del alma de ok pero no control más control de de puedes moverte más rápido y el arma no te estorba en cambio si estás apuntando y tienes a la persona de cerca nada más hace falta que se agache o que se mueva o lo que sea y los pierdes de vista porque te estorba la malita pistola porque tienes te cubre como un tercio de la puta pantalla por eso en combate de cerca no se hace eso se supone que yo ya no lo hacía no se porque carajos volvía a tener como un retroceso horrible se actualizó smite pero lo que me salió es una cara muy perturbante no se no se esta temporada no ha sido mi temporada me fue mejor en la anterior y la cagaba más en otros aspectos lo que sí es que me puso nervioso lo que para mí es una perra victoria tengo que ir a hacer pipín bueno no es cierto no se no no sí lá no no querida la Hay gente que ni siquiera apunta con la mira Y tienen un tino impresionante Aimbots O personas que de verdad son buenas para el juego Justo se actualizó Smite Y empezó una livestream de Smite Hace mucho que no juego este juego Lástima que sea tan tóxico Y que escriban palabras un poco pesadas en el chat Bueno es que si En Smite ya solamente juegan las personas que han jugado Smite Años Entonces no se andan con mamadas Debería de jugar Smite un día de estos Hay una livestream donde tomé No sé que tan buena idea sea Porque la gente se pone muy intensa Y reitero una de las razones por las cuales dejé de jugar Smite Fue porque bueno solamente pude jugar cuando grabo Y no Los chats no tenían palabras buenas Por así decirlo No en todas las partidas Pero si en un gran número Me imagino que llegué a avanzar A cierto nivel donde ya Era gente ya de verdad dedicada a Smite Y yo Y ya Saban Y no los censuraban Que es lo que más me impresiona O los medios censuraban Creo que mi única experiencia Buena Con jugadores de Smite Fue cuando antes usaba Cthulhu Yo a ver si le he puesto skins a ese güey Oh come on Que monstruo Este Me estragó Me estragó Este Fue Que jugué con Cthulhu Cuando acababa de salir Fue la primera temporada que jugué Smite Fue cuando No acababa de empezar el COVID Pero a mi familia le empezaba Le acaba de dar Y estaba Necesitaba un escape Fue Smite El juego que Empecé a jugar Antes solamente jugaba Smite Bueno en esa época Tenía un par de horas En la madrugada Para jugar Lo demás Teníamos que ver Que mi abuela no Empeorara Ay dios Este Y un güey Me Man Jugué Con Cthulhu Y me dijo Ah Mandó Y me quiso Agregar Y me dijo Ah Juegas bastante bien Ese personaje Lo que no sabía Es de que Cthulhu Es muy fácil de jugar Y muy muy poderoso No se si O siga siendo Recuerdo que lo nerfearon Como todos los juegos Pero no se que tanto Imagino que no mucho Porque todavía Cthulhu se empezó a volver Una mascota del juego Ya no solo Jimir Zeus Belladonna O como se llame Me espantó Que fuera este güey Olvidé por completo Que estaba usando a Mirage No 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 se por qué No se por qué Joaquín le avisé Que ya estaba listo Mi ultimate Pero Ahí voy Mirage Ahí voy No presiones Que me paniqueo fácil Están a la vuelta Ok 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 Uh oh No puedo ir directo Procede a ir directo No 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 Ahí viene gente Creo que solo es uno Es una loba Ok 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 Go bamboozle Faking him out With a decoy Creo que también está sola Pero no sé Qué escudos tenga Mínica ventaja Es que yo sé Que está aquí Y ella no sabe Que yo estoy aquí Historia de mi Mira Con absolutamente Todas las borras Que he conocido Muchos me dirían El hombre invisible Otro es el hombre Patético Que nadie quiere Jajaja Ah Ah Ok Ok Ah Putz Quiere ser uno mismo No Dicen todas las personas Solitarias Siempre Jajaja Jajaja Se ha inventado Voy a decir algo horrible Jajaja Jajaja Eh pero creo que no hay nadie Se inventó El armor propio Desde que empezaron A ver demasiados Suscríbete Jajaja Es cierto Está bien que se quieran Eso les va a evitar Muchas relaciones Tóxicas Como sabes que vale la pena No permites que Cualquiera Te arruine tu estado Eso es un secreto De la vida Está bien que te importe La gente Sin nada de malo Mejora la vida Entre más personas Empáticas existen Y amorosas Y todo eso Pero también Hay que saber Cuando ponerse uno Por encima De los demás Ni siquiera de forma Ecocentrista Sino de autopreservación Porque si sigues A poniendo a todos Enfrente de ti Ya no te dejas Tipo para ti Ni cariño Así que Amor propio Es lo mejor Que se pueden hacer Quiere ese amor propio Suena muy millennial En mi parte Quiere ese Apreciarse Mira un revenant Ok Dios mío Es el problema Hay muchos pedos En la vida Como para Aparte agregarse Uno Puedo estar con gente Que no lo vale Porque si hay gente Que lo vale No pueden decir que no Porque eso significaría Que estarían negando Que ustedes lo valen Y si quieren que Solamente ustedes Lo valen Estadísticamente No se puede El 99% De algo que existe De una manera Y que no existe De otra Es Más Probable Que se convierta En un 100 Al que existe Ese 99 Por eso no pueden Respirar En ningún momento En ninguna parte De agua Si no De vez en cuando Podrían hacerlo Así no funciona Así que Por pura lógica Si ustedes Creen que lo valen Dios quiera que sí Porque si lo hacen ¡Oh! Es súper Simple Pero está bien Necesito dinero Para comprar eso A partir de la próxima Quincena voy a tener Al menos Para gastar En mamadas Una Hay tres Y yo te quiero comprar No sé por qué Estoy diciendo esto Pero bueno Letero Estos son como Mis pequeñas bitácoras Dying is a small price For living Eh Ah Que me sona En la rodilla Y le compramos Una estúpida gorra Un sombrero redondo Estilo espantopájaros Y el pase Solamente por eso No creo dejar De ser main Ash Ahorita simplemente Estoy siendo main Mirage Porque de cierta forma Me mantiene Ahorita no lo he comprobado Bien Letero no sé Qué me ha pasado Pero me mantiene Más vivo De lo que me mantiene Con Ash No tengo un skin Con este idiota ¿Verdad? Aparte me cae bien Porque canónicamente Es la única leyenda Que dice groserías Me imagino que también Por ejemplo Bangalore Ramprath Eh Au Octen Cagadamente No se me hace Una persona Que lleva groserías Irónicamente No sé Pero me divierte más Mirage Que muchos otros Valkiria Valkiria Cagadamente Se me hace Ah No se me hace No se me hace Este Este Tristemente Para quien vea esto En un futuro Eh Podría hacer broma ¿Podría hacer broma de ese estilo Si fuera heterosexual Pero Pero viendo el hecho de que es gay Bueno lesbiana Es lo mismo Pero la gente tiene más No voy a poner a explicar eso Eh Si digo eso Es Despectivo Pero si fuera heterosexual No sería Espectivo Tería nada más Grosero De mi parte Pero no sería Homofóbico Ni nada Así funciona La vida En estos días Estoy muy confundido Te voy a agarrar por las escopetas Ya chingueso Madre Bueno En lo que encuentro Una escopeta Oh Están súper cerca Súper Cerca Verga La habilidad que más extraño de Ash Es poder ver los ataúdes Es lo que más extraño de Ash Al chile Ayuda muchísimo Pero no sirve de nada Es que no sé Cagadamente solo Me funciona mejor saber eso Puedo saber exactamente Dónde empujar Y hacerlo yo solo Y o no empujar Dependiendo de cuántos ataúdes hayan Pero tengo que confiar En que el equipo va a leerme la mente Porque no me gusta abrir el micrófono No voy a hacer pipí Ok A ver Ah ya sé dónde estoy Con razón había un chingo de gente Ok Oh oh Sobremente quiero deshacerme de esto De las putas escopetas ¿Por qué no hice? Ay no sé qué me ha pasado ¿Qué pido? ¿Qué me ha pasado estos días? Dios mío Tengo que ir al baño Tengo que mejorar Antes de que Me quedé así Voy al baño No No Gracias por ver el video. 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 Don't miss... Okay... oh boy... Hi, friends. Okay... ¿Después... De verdad... De verdad... No... 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 Oh... No... 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 Tendría... Tendría que ir a confesarme porque será lo más sucio que hubiera hecho toda mi vida. No... 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 No puede ser que lo hice todo bien Tuve aquel Ah, sí, la pobre Horizon No puede ser Todavía tenía el ultimate Pinche, lo parece que lo vi Y dije, no pasa nada Ah, qué horror Esto sí me dolió Bueno, es una Es la primera vez que me muero así, así que No puede ser Gracias por ver el video Ok, voy a comenzar, ¡ah! Ah, ay, 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 qué día Vamos, maldito Apex No me queda mucho, tengo que empezar a grabar más temprano He estado tardándome demasiado Eso me pasa por pensar que De cambiar completamente de rutina en todo aspecto No va a tener algún afecto en mí Ok Ah, la bestia Creo que es Oh, espera Era It's Timmy No me digas que estoy un servidor con ese pinche loco No, él es No, él es Depredador No, Platino No mames Necesito volver a ver el banner de ese güey Champion Oh, bueno, está bien Que pinche corajo Bueno, nunca había matado un EMP No, es solamente un sudoroso Que utiliza Pathfinder Unakers Unos 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 ¡BAM! ¡There goes a boozle! O algo así. No me importa. Esto mejor es armar. Antes de empujar eso. ¡Ah! Un poco mejor. Ok. No es una de las mejores ideas que he tenido, pero... ¡Oh oh! Me he cambiado de alma en último momento. Una vida pésima. ¿Cuántas malas ideas pudo tomar antes de...? ¡A la mitad de la caja! ¡Bambúzles! ¡Bambúzles! ¡For los fúlzles! ¡No es mejor de mi mente. ¡Has abuelo! ¡Mira a ti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bambúzles! ¡For los fúlzles! ¡Bambúzles! ¡Atención! Deliverando el paciente. ¡Bambúzles! ¡Bambúzles! ¡Sendiendo a la decoya! ¡Bambúzles! ¡Bambúzles! ¡Bambúzle! ¡Bambúzles! ¡Sendiendo a la decoya! ¡Bambúzle! ok Espera, ¿cómo se sabe que yo no soy el decoy? Existente, ¿verdad? ¡BOOM! ¡Hole un equipo subido! ¡BAM! ¡There está el boozle! O algo así. Ahí está. Ahí está. Tengo más balas de esto, lo cual es muy malo. Ahora, yo dije que no lo había visto. Aquí está. Tengo más balas de esto. Lo cual es muy malo. ¡Suscríbete! BAMBOOZLES FOR THE FOOLZLES It works, it rhymes. Send a decoy. Wait, how do I know I'm not the... Oh, there's people. What's going on? Oh, no, man. Listen, he got another me. Damn, he's good-looking. Don't you get another me? Damn, he's good-looking. He's got another me. He's got another me! Damn, he's good-looking! ¿Dónde se encontrarán más balas? No, de esas, pero... Estoy en una pésima posición. Pero bueno. No, de esas, pero... ¡Ah! 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 Eso... De no tener balas si rompe la madre. ¡Ah! 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 Ahora resulta que a todo el mundo le gusta... ¡Ja, ja, ja! La... 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 Fórmula 1, te reitero. No hay... Publicidad mala. Lo más mínimo. No hay... No hay... No hay... Siento que cada día estoy jugando menos. Bueno... Falta como media hora. No hay... 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 ¡Ah! Va a estar a llegar a... Los últimos cinco. De kill en kill voy a llegar a 500 Voy a bajar en un hotspot, chingue su madre, chingue su madre, chingue su madre Bueno no tan lejos, bueno no sé dónde va a estar el puto mapa Ahí es donde todo el mundo va, ¿verdad? Ok Bueno ahí también todo el mundo baja Pésima, pésima, pésima idea Mejor, debe ser una mamada Va a ser una estúpida, pero no importa, no importa Tengo nada que perder Ok Si me rodeo de tres equipos no creo que sea buena idea Oh sí Voy a intentar con un poco de más tranquilidad Tranquiles Ok, ok, ok Fuck it Es que pensándolo de forma objetiva Si como tal mi propósito es mejorar Necesito entrar en más conflictos Y si mi propósito es entrar en más conflictos Tendría que bajar donde bajan más personas También Eso me va a partir la madre Por muchas razones Pero al menos A ver Bien experimentado Si, voy a hacer eso Que cosa Voy a Eso es bastante Va a ser bastante estúpido Pero Está bien, está bien Lo que puedo hacer es Wow Ah, está chida Lo que podría hacer Oh Por eso a todo el mundo le mamó esta skin Oh Sí Lo entiendo por completo ¿Cómo se llama? System takeover bundle Wow Si también se personalizaran los ultimates y todo eso Estaría muy chingón Siempre lo digo Pero tengo fe de que algún día pase Por ejemplo Todo el mundo usaría O salía Usaría Vantage Para Para ver como se ve el puto murciélaguito Con diferentes skins Eso sería buena idea La gente es fácil de convencer Eso también tienes que ponerle algo adorable Si no me creen Vean el Mandalorian No saben quién es el Mandalorian Lo entiendo Saben quién vergas es Grogu Que es in point Mientras sea adorable Y gojón La gente se va de hocico Como yo No es cierto Ah, bueno, fuera Bitch, I'm adorable Oye Ok Sigamos lo mismo Me entiendo demasiado Comirash Ok Podría bajar Alrededor de los lugares conflictivos Y después empujar Rezándole a todo Lo que me quiere escuchar Que haya buen loot Es una buena idea Medianamente No estoy viendo la pantalla Y debería de ver la pantalla Porque lo que dije A ver Otra vez ahí Ah, pinche necio Todo el mundo Baja ahí Todo el mundo Baja ahí Oh boy Tengo entendido Que puedo caer Aquí en medio Que te parece Si puedo Vamos a disparar En la puta nuca ¿Si? Oh Bueno Esto fue Pésima idea Oh Come on Ok Estuvo Decented Si no hubiera quedado Sin balas La R99 Sigue siendo una Monstruo Que pedo Es ridículo Lo rápido Que baja la gente Eso si Estuvo un poco Repugnante El mundial ¿Dónde vergas Va a ser? ¿Dónde vergas Scooter? Posiblemente algo Medio Oriente Are you Fucking Mejor lo hubieran Hecho en Tamaulipas Ah Esos pinches Lugares Donde ven Como la miseria Del mundo Crece a su alrededor Y ellos se quedan Con todo el dinero Ay Que repugnante Que asco Beso Hasta en el mismo Lugar se ve La diferencia ¿Por qué Que vergas Nos va Como nos va Ok Ok No Ok No Okay No 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 Hijo de la verga Vamos, vamos Ah, es que no le puse Ah, Olympus ¿Cuál es el hotspot en Olympus? Ah, ya sé cuál Son varios Ok Sé exactamente qué es lo que debo de hacer Y sé que no me va a gustar Pero bueno Venga, esta es la partida Después de esto estoy seguro que Después de estos dos meses Jugar rankeado va a ser La cosa más fácil Después de la pinche tortura psicológica Que me he estado poniendo Y que me pondré Porque no voy a cambiar de opinión Es entretenido Y me enojo menos Eso es otra cosa que me agrada O sea, me frustra Ciertas circunstancias Donde pierdo por Mamadas Es como de No, ¿por qué? Pero Me enojo menos O sea, tal cual Me frustra menos Perder solo Que perder en equipo No sé si eso Hable mal o bien De mi personalidad Pero Stickers Es pinches Neta Ya había olvidado Que agregaron esa mamada Wow Es que no la recuerdo Se ve muy cuadriculada ¿Cuál origami? Dangerous Game Bundle O sea Esa pinche animación Cabroncísima Le dan Ash Le dan Una pinche piruete Y ya Se ve más aburrida Que la skin real Ok Cada día me complica Más jugar este juego Cada día O sea Tal cual es Ridículo Lo mucho que me esfuerzo En En arruinarme Nah, no es cierto No me lo arruino No es para tanto Me gusta bastante No es para tanto Lo vil decente Al parecer ¿Qué estás haciendo, hermano? No estamos aquí Para bajar espinas Oh, ya sé ¿A dónde Vergas puedo bajar? Sí, no Lo hiciste bien Yo solo hice bien Voy a caer con Cuatro equipos Tal vez cinco Oh, boy Oh, shit Oh, boy Oh, fuck Okay 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 y 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 hice lo mismo de siempre hice lo mismo de siempre porque ya no lo hacía tanto que paso que paso que paso de temporada a temporada que pedo de verdad que que me impresiona el retroceso que tuve esta temporada que tengo esta temporada la la cagué exactamente igual que siempre y por eso perdí ah y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! Se hicieron lo más interesante los clubes Siempre se iba así y nunca había estado en uno ah como friegan, ya sé que es una tragedia pero, ya sé que se murió Kevin Conroy, dios mío ahora sí, ya 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 voy a bajar, donde baja todo el mundo solo decirlo me dolió el estómago ok ¿por qué me torturo? es una especie de pulgatorio para mí en algún momento morí y mi alma está jugando Ipex eternamente solo en duos genial y sin nada oh boy sigo sin tener loot oh come on no, me rajo no encontré loot aquí, algo, no, nada algo, no, menos ¿qué hay cerca? ah pero que embecil lo dice el güey que bajó en un lugar donde no consiguió absolutamente nada por favor que no hay nadie, no haya nadie aquí, necesito loot lo que sea no en Mozambique siquiera, ok voy a empujar eso, cuál es el maldito problema que todos van a tener mejores escudos que yo, ese es el maldito problema son como tres equipos, partiéndose la madre a mi alrededor le van a venir y van a chocar como puta marea no fue bien en nada armas mediocres es peor escudo y casi nada de municiones sigo sin conseguir municiones, wow ja no 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 Al menos he tenido un avance que si he notado Y es que si, en efecto, ya me pongo tan nervioso Lo cual, para mi es una victoria No, ya De hecho necesito menos No tengo agua de Aquí estoy seguro que voy a encontrar ataúdes No sé si gente Necesito algo, 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 algo Un escudo Con un escudo me siento, me estaría mejor No es el mejor trueque, pero es un trueque Perra de mierda, me espanto Send it out my decoy Ahí viene un coche No puede ser Necesito que se escuche avance Ok, ya Me están empujando los hijos de perra No, no, no Un replicator aquí, se cae abajo. Necesito salir, que no sea por la puerta principal. Estoy seguro que veo una canción que dice algo así. Todos los equipos están enfrente de mí ahorita. ¿Por qué agarré? Porque es tan difícil encontrar balas de energía. Necesito salir de aquí. Estoy en la desventaja total. ¡Fúf! ¡Bam! ¡To the woozle! ¡Há! ¡Sí, enviando un decoy! ¡Bam! ¡There va un búzle! ¡B-b-bú-bú-bú! ¡Sólo así! Ok. Send in a decoy. Hold on up the decoy. Recharging shield. You need a decoy escape. You got bamboozled. Oh. Ten seconds the ring closes. You got bamboozled. Look at you. Give him my shield to recharge. Oh. Come on. Yikes. Dura más de lo que esperaba. Que vergas. Ah. Si lo logré. Una más. Una más. Oh. Espera. Una más. Oh. Menos de que se tarde como 4 horas. Que posiblemente lo haga. Tengo fe. Tengo fe. Sé que voy a poder ganar. Ya lo sé. Tal vez tarde los dos putos meses. Pero sé que podré ganar en algún momento. U otro. Me empate. No. 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 No te se. Siempre Las últimas veces olvido que Todo el universo de Marvel Empezó como un perro cómic Ya sé que no está bien pero Dios mío De verdad, de verdad, de verdad Que como han evolucionado Ese tipo de cosas Recuerdo que La primera película de Iron Man Y eso no le va a gustar a muchas personas Me cagaba Como decían que Había empezado todo el universo Cinematográfico de Marvel Cuando no es cierto Fue Spider-Man La cagaron los cuatro fantásticos Más o menos No son tan malas La segura no es tan mala La verdad es que exageran La otra es que no me daña Tampoco está en mala Es pesada Y un poco ridícula Pero no es mala Más risa que Deje de esforzarme Tengo fe de que Entre más conflicto Más me curtiría Si este juego Dejara de Complicarme la vida Iba a decir Dejara de complicarme la vida Iba a decir ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Come on! Ya, esta bien Ya es la última Ahora sí fue la última Sí, mi mayor esfuerzo No estuvo tan mal No entiendo Por qué la bajé Tan rápido A la What's on? Pero bueno Preguntas para después Mientras tanto Es el final Por ahora Bueno Me quedan Cuatro minutos Sí Va a ser más estresante Esto Pero no me interesa Estoy curtiéndome Tal cual Estoy Estoy torturándome Va a ser mejor En este estúpido juego Estoy Haciendo Caminata descalzo Con brasas de fuego Para fortalecer Mi mente Literalmente Esto es Mi experiencia Con Apex Estos días Estoy haciendo Una tortura Inconmensurable No entiendo Cómo puedo Haber perdido Tenía todas Las de ganar Todas Todas Pero bueno Así pasa Así pasa Entonces le agregaré Eso de dificultad No solo estoy jugando Solo No solo estoy utilizando Mi dash Buena leyenda Para estar solo Sino que ahora Me voy a torturar Y voy a Bajar Donde haya más personas Oh boy Esto va a ser horrible Pero esta forma Me conviene También como que Estar caminando Todo el perro Mapa Sin tocar a nadie Es un poco Aburrido Está bien Está bien Ay Dios mío Esto va a terminar Todos los años Que no he envejecido Los envejeceré Ahorita Estos dos meses ¿Lo valdrá? No Porque nadie Verá mi canal Pero Al menos Tendré Un avance Lo cual Espero Se medio note El reino No es complejo pero puede ser un poco complicado. Espera, ¿qué dijiste? Hubiera abierto con la Longbow. Sí, esa hubiera sido la mejor idea. Ok, ¿dónde va a bajar toda la banda? Para seguir los pinche necio. A ver... ¿Pero no vino nadie aquí? Oh, come on. No, sí, pero estaban por otros lados. Ok, creo que puedo... Puedo trabajar con eso. Este, pero bueno. Ok, rompería mi primera regla de solamente enfrentarme cuando tenga mi ultimate cargado. Más incentivo para sobrevivir los primeros tres segundos de la puta partida. Adiós, me estoy mirando.